La Fiscalía de Estados Unidos ha propuesto que el juicio contra el expresidente Donald Trump por sus intentos de revertir el resultado de las elecciones y su rol en el posterior asalto al Capitolio, de comienzo el 2 de enero de 2024. Así lo ha anunciado la oficina del fiscal especial Jack Smith, encargado de liderar la acusación contra Trump. Los fiscales esperan no tardar más de seis semanas en presentar sus evidencias para culpar al expresidente de Estados Unidos, según recoge el portal de Hill. Asimismo, los fiscales han defendido que el juicio debe realizarse en la fecha propuesta, pues así se reivindicaría el gran interés del público en un juicio rápido para dirimir si el expresidente es finalmente culpable de intentar anular los resultados electorales. De acuerdo con la propuesta de los fiscales, la selección del jurado se llevaría a cabo el 11 de diciembre.